La basura sigue siendo un problema para los municipios turísticos de Quintana Roo. Durante los últimos tres meses, la acumulación de basura en la isla de Holbox es una grave situación de todos los días y se ha convertido en un foco de infección sanitaria para la población. El acumulamiento de bolsas de basura en la isla está en las calles, sin que se dé una pronta solución, pues faltan 15 días para que se tome protesta para la nueva administración, que encabezará Emir Beyostun. En las calles, los residuos emiten olores fétidos, provocando malestar e inconformidad de la ciudadanía. Pero el mayor problema, afirman los isleños, son los desechos de las marisquerías. Ante este panorama, el gobierno del estado está en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Verdes Protegidas y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para buscar una solución a largo plazo. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olvide seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!